¿Cuál otro no habrá, cuando el Señor, así decía, lluevará? Y con sus ángeles, nuestro cielo reunirá. 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 Ahora, llega la hora, cuando Cristo vive otra vez. Ahora, llega la hora, cuando Cristo vive otra vez. Y con sus ángeles, nuestro cielo reunirá. Y con sus ángeles, nuestro cielo reunirá. Y con sus ángeles, nuestro cielo reunirá. y 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